Muchas gracias. Ahora vamos a presentar un trabajo sobre el sistema educativo dominicano luego de la implementación del 4%. La escuela dominicana ha venido evolucionando en los últimos años. La lucha por el 4% fue un momento en que se creyó que dicho aumento tendría a cambiar todo el espectro educativo nacional. Muchas aulas, edificios, estructuras internas que crearon un estado de expectativa en la ciudadanía. El sistema educativo de la República Dominicana ha mostrado grandes avances a raíz de la implementación del 4% en 2012 por parte del gobierno del presidente Danilo Medina. Obviamente siempre habrán necesidades, siempre habrán situaciones que incidan o den al traste con protestas, con reclamos. Pero obviamente hemos avanzado mucho desde la tanda extendida hasta los nuevos programas que el gobierno del presidente Danilo Medina ha implementado en materia de educación inicial, educación en la primera infancia. Son una muestra clara de que vamos caminando el camino correcto. Pero las fallas estructurales en las edificaciones, vicios de construcción y el descuido de otros aspectos como el de la seguridad, control de la disciplina, el respeto a profesores, empleados, funcionarios y a los propios compañeros han llevado a temer que aún el gran presupuesto con que cuenta educación no es lo primordial para resolver el problema de la escuela. Después del logro de que se invirtiera el 4% del PIB en la educación dominicana en los niveles preuniversitarios, el único aspecto positivo que se pudiera destacar es la construcción de aulas. Sin embargo, en ese proceso de construcción de aulas se ha evidenciado la corrupción, se ha evidenciado el tráfico de influencias, se ha evidenciado los vicios de construcción en muchos centros educativos del país que después de construidos, si llueve cualquier fenómeno natural, entonces produce situaciones difíciles, agrietamientos, lo que tiene que ver con las condiciones de la planta física. O sea que el aspecto positivo de esta parte de la inversión del 4% está debilitado también con estos aspectos. En lo que tiene que ver entonces con la parte curricular, no se ha producido una verdadera reforma curricular en la que haya participado el magisterio, en la que hayan participado los estudiantes, en la que hayan participado los padres y madres, toda la comunidad educativa, como ocurrió con el plan de Senal en los años 1992-1993, que fue una verdadera reforma en la que participaron todos los sectores, todos los actores del proceso educativo. Si vemos el qué, que es el qué se enseña, realmente no se ha producido la reforma curricular que permita dejar atrás el currículum disparatado que tenemos en el sistema educativo y entonces proceder a tener un currículum más que el denominado currículum por competencia, que no es nuevo, realmente un currículum que pueda construir ciudadanos críticos y que el maestro y la maestra tengan la posibilidad con libertad, con herramientas, realmente poder construir una educación de calidad y ciudadanos críticos. Un video subido a las redes sociales que muestra a un estudiante de la escuela pública amenazando a otro con un cuchillo y sometiendo al pánico a toda la escuela es una muestra de que la inseguridad no solo se manifiesta en las calles nacionales, sino en el entorno donde además de ir a cultivar el intelecto se inculcan valores y principios que moldean al ser humano, no existe un mecanismo de seguridad que garantice la paz y la integridad, a pesar de que la Policía Nacional asegura mantenerla a través de la unidad de policía escolar. Bueno, la seguridad es bastante cuestionable, incluso hemos visto cómo en los últimos días, en los últimos meses, ha aumentado la violencia en los centros educativos, cómo las personas pueden penetrar con facilidad, cómo muchos centros no cuentan con las verjas perimetrales adecuadas y además también cómo la violencia que también está presente en la sociedad dominicana se refleja en la conducta de parte del personal estudiantil. De manera que la violencia también ha sido un tema que el ministerio no ha enfrentado y el gobierno de manera adecuada. La única respuesta que han dado es la policía escolar que existe, pero la misma no cuenta con las herramientas, con los perfiles y con la cantidad de miembros necesarios, pero la seguridad tiene que ver también con un componente de la sanción disciplinaria, del sistema disciplinario de régimen de consecuencias en la escuela dominicana y ese es un sistema que está bastante cuestionado también porque carece de las herramientas necesarias hoy día para garantizar que exista seguridad en el ámbito escolar. Recientemente en la provincia de Hermanas Mirabal fueron encontradas tres matitas de marihuana creciendo saludablemente en una jardinera de la escuela Villamaro que está ubicada en el municipio de Salcedo. Aún cuando la escuela no inculca desde el principio los valores al ser humano, pero refuerza los que han sido aprendidos en el hogar y cuando el hogar tiene fallas estructurales que no permiten la formación en valores de los muchachos, su tarea es lograr, aunque sea mínimamente, enderezar un carácter torcido, mientras enseña a un cerebro que lleva tabula rasa, es decir vacío, pero con ansias de ser llenado. Gracias por ver el video. El irrespeto a nuestros símbolos patrios que se manifiesta en la negativa de entrar al recinto escolar mientras se está izando la bandera, la actitud de no sentir con orgullo su significado es una falla evidente de nuestra escuela actual que algunos atribuyen al cambio curricular que estirpó de raíz la moral y la cívica. Hemos sido indiferentes cuando los problemas de la escuela han amenazado con dañar todo el aparato educativo. No dijimos nada cuando en la época de Jacqueline Malagón se suprimió del compendio de historia los 12 años de Balaguer, alegando que esto iría a la sensibilidad del viejo líder político. El tratamiento que se le ha dado a nuestra historia desde tiempos inmemoriales es el resultado de la inconsistencia en el conocimiento de nuestro pasado. Está visto que no solo los presupuestos se requieren para lograr una educación de calidad inclusiva y equitativa, sino que es necesario otras herramientas que incluyan la formación adecuada de los maestros, que los que dirijan la escuela sean antes que políticos, técnicos que sepan qué tienen entre sus manos. Es lo único que podría lograr una educación que nos catapulte hacia el futuro con los logros que se requieren para hacer de la República Dominicana una nación de hombres conscientes y capaces de reconocer cuál es el camino que queremos. Esperamos que el sistema educativo tome en cuenta por lo menos algunos de los puntos antes mencionados y que implementen herramientas que puedan aportar al sistema educativo dominicano. Este ha sido el reportaje de la semana. Estuvo con ustedes, Robinson Polanco.